Tú puedes ir a la hemeroteca y encontrarás entrevistas mías con 33 años, 32 años ya, a punto de retirarme, donde me preguntaban, ¿vas a ser entrenador? Y la respuesta era clara y contundente, no. No pienso entrenar, yo estudié Administración de Empresas, estudié Finanzas y quería irme a trabajar a otra cosa, no al fútbol. No me veía y yo creo que van apareciendo cosas en la vida que las tomas o las dejas. Una tarde, estando yo en México, concentrado con Chivas, recién cumplió 34 años, yo cumplo en diciembre, uno, y el 22 me llama, o el 21, Mejía Barón, me dice, Javier, ya no está Menotti en la selección, yo había estado con Menotti en la selección hasta hace dos o tres o cinco meses y no podía ni con esto, me caía a pedazo. Entonces, cuando Miguel me llama y me dice, soy el nuevo entrenador nacional, me llama por teléfono en la concentración, Chivas, jugando en Azteca contra Pumas, en México, perdón, y me dice, quiero que vengas a la selección conmigo. Y le digo, imposible, Miguel, no puedo ni moverme. Y me dice, no, no, de ayudante. Y ahí me cambió todo el panorama, me pasó rápidamente la película, lo hablé con mi mujer y decidí que era buena oportunidad. Bueno, pues, rápido el clic, dije, bueno, valoro qué tal, soy como ayudante de campo. Es una transición rápida, el domingo jugar fútbol y el lunes ya estar con el silbatito y la gorra del otro lado. Entonces, no había mucho sufrimiento, no había mucho duelo, no había que enterrar cosas. Mismo salario, pues nada más cambié de color, exactamente. Y así empecé y literalmente fue muy bonita la respuesta, porque le digo, Miguel, ¿qué quieres que haga? Y me dijo, lo que Dios te dé a entender, lo que sea, a veces ayudar a cargar una portería, a centrar a los porteros, a meterte a completar un trabajo, a irte con los defensas a algún trabajo específico, a ir a ver al rival a Irlanda o al Salvador o a donde sea, y así hay un poco de todo. Y no tenía el título de entrada, no lo tenía, no lo habían estudiado. Compañeros míos de Chivas ya tenían el título de entrenadores, porque ya se veían como entrenadores. Y me decían, nadie se va a estudiar, me decían, vente a estudiar. Y Miguel me dijo, tienes que estudiar. Y ahí me dediqué a estudiar y saqué el título de entrenador. Como futbolista yo fui un jugador, digamos, de medio pelo, por usar un calificativo de medio pelo, un jugador promedio en el que no destacaba por nada. No era, técnicamente era muy pobre. Quizá tácticamente veía cosas que, bueno, que a lo mejor ayudaban al equipo. No era el más hábil, no era el más veloz, no era el más fuerte. Era un jugador que era muy regular, eso es cierto. Y muy competitivo. Y entre esa competitividad en entrenamientos y en los partidos, esa competitividad hacía que los entrenadores me utilizaran. Yo tuve la fortuna en México de jugar en tres equipos, América, Guadalajara y Atlante, y en los tres siempre jugué. Tuve esa fortuna. Yo empecé, fui reclutado por América como delantero centro, debuté como delantero centro, fui cedido a Estados Unidos, a Los Ángeles Aztecas, y ahí ficharon un delantero centro brasileño, Luis Fernando, y Rinos Michels, Michels o Michels, me mandó a la izquierda, en un 4-3-3 me mandó a la izquierda, que yo pues hacía un segundo delantero centro cuando atacábamos por la derecha y defendía por izquierda. Entonces era un poco mi rol. Volví a México y me pusieron de volante. Entonces estuve con Roca delantero, fui volante, ya volante central, por derecha, en fin. Y terminé, y así fui a la selección de volante, vine a Osasuna de volante, me rompí la pierna, jugando de pivote o de contención, como se dice, y volví a México a Chivas de volante y terminé de defensa central. En el camino como home tuve la fortuna de ganar un título con América contra el rival por antonomasia, que era Chivas. Tuve la fortuna de cerrar en el Azteca, fue un bonito recuerdo, ganamos ahí, muy contentos. Y lo más curioso y anecdótico es que íbamos 2-1, metí el gol 3-1 en el final del partido y fue mi último partido con América. El último partido llegué y me, no diría que me echaron porque me transfirieron al Atlante. Jugué dos temporadas, aunque una fue con la selección, nos juntaron a 20 jugadores con la selección, nos llevaron a viajar por todo el mundo. Y el otro no lo jugué con Atlante. Y luego vino Osasuna y vine a Chivas. Esa fue mi carrera rapidita, bueno, rapidita, en resumen. Surgió la oportunidad de ir a Europa, primero porque, obviamente, mis padres tenían amigos navarros, en fin, en México, y algún amigo navarro, Juan Ignacio, José Ignacio Goenaga, le dijo a mi padre, mi hermano trabaja en Banca Navarra, en Caja Navarra, y el director del Caja Navarra presentó a Osasuna. Entonces, me ayudó Televisa, yo creo que, a hacer un VHS con mis mejores imágenes, algún gol con la selección, con la América, yo qué sé, y lo mandamos. Jugué el Mundial y ya lo habíamos mandado a Osasuna a que lo vieran. Jugué el Mundial, jugué con Bora los cinco partidos, y luego dio la casualidad que Bora, Servio, el entrenador de Osasuna, en ese momento era un croata, que si no se conocían, podían hablar el mismo idioma y sabían quién era uno y el otro. Y entonces, le preguntó, y yo fui a Osasuna, y tuve la gran fortuna de decirlo que el Atlante en ese momento era de propiedad del departamento del Distrito Federal y la gente del departamento, Sandalio Sáenz de la Maza, no puso pegas, no puso reparos, no dijo, sino que Aguirre vale tanto, no, sino que me facilitó todo. Fue de casualidad. Estuve agradecido con toda esa gente, una serie de circunstancias que era muy difícil, a lo mejor como yo tan mediocre, jugar en Europa. Yo meto mi currículum y mis papeles a Inglaterra, a Francia y a España a estudiar el curso de entrenador. Y España me acepta y me dice, pues vente para acá. Y me vengo un año, estudio el segundo nivel, el primero lo presenté de exámenes, en una semana, el segundo lo cursé, y el tercero, que era ya el título de UEFA, en ese año había un problema con la idea de deporte y no hubo tercero. Y aparte se me estaba acabando la lana. Entonces me fui para México y ahí me fui al Atlante, 11 partidos, sustituyendo a Ricardo Lavolpe. 11 partidos. Sí, esto, era yo muy inexperto, Memito me ayudó, Memito Vázquez, Ariel González, el doctor Díaz, encantado, tenía un cuerpo técnico de lujo, pero yo me faltaba mucho, muchísimo. Y ahí viene Mejía Barón al Atlante y yo de ser el primero, paso a ser el tercero, porque estaba Miguel, Memo se queda el segundo conmigo y con Miguel, y yo paso el tercero, no me importaba nada. Aprender estos dos hombres, puf, era maravilloso, maravilloso. Y este, bueno, y perdón, y es cuando me vengo a España. Después de este, desde Atlante me vengo a España, de España ya vuelvo al Pachuca. Y Pachuca ya Jesús Martínez, que me abrió mi hermano del alma, me abrió sus puertas, confió en mí, Andrés Fácil le ayudó también a esa confianza. Y mira si confiaron que de siete partidos, primeros partidos, perdí cinco. Era para mandarte a volar. Ya mi experiencia en Atlante, dos años atrás, no había sido buena en cuanto a números se refiere. Y vino Jesús un día, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo creo que lo convencí con el pico y me seguí. Y me quedé, pues dos años y medio, cinco torneos estuve con Jesús, torneos cortos, ahí sí sabía lo que no. Torneo corto, de los cinco, calificamos en tres, llegamos a dos finales y ganamos una. La otra la perdimos contra Santos, de Torreón, de Quirarte. Y entonces ya me voy a la selección, para el Mundial de Japón. Exacto. En México estaba, éramos cuartos en un hexagonal, éramos cuartos, cuartos estábamos fuera del Mundial. Estados Unidos tenía 13, alguno, no sé quién más tenía 11, Costa Rica y Honduras, 11 y 9, nosotros teníamos cuatro puntos. Y llego y me dicen, hay que hacer 15 puntos en la segunda vuelta, puta, ganar los cinco partidos. Ganamos cuatro, empatamos uno y con 13 puntos más cuatro, con 17, fuimos al Mundial. Es cierto que estaba en el Mundial de Japón y tal, me ofrecieron un contrato por cuatro años para el Mundial de Alemania. Dije, no, 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 hay que esperar, quedé 11 en el Mundial, hay que esperar, hay que esperar, a ver qué, en ese esperar, me sale Osasuna y no lo pensé, no lo pensé, dije, de dinero ni hablamos, ganaba yo una décima parte de lo que me ofrecía la selección o menos aún. Y no lo pensé porque al final era un bonito reto para mí, había dirigido en México, había jugado en México, había jugado en España porque no dirigí en España y más en un club donde había estado. Entonces vine y fueron cuatro años magníficos, en ascenso siempre, el despacio, pero bien, ya el cuarto año fue, cuando te dejan trabajar, que además tuve la misma fortuna que con Pachuca, que soy un tipo afortunado, te lo he hecho siempre o lo he dicho ahora y lo he hecho siempre y te lo he dicho ahora. llego y de nueve partidos perdí siete, la liga española, nueve partidos, siete derrotas, el mexicanito este, fuera, fuera, y encima viene a casa a Pamplona alzada, el campeón de liga del año pasado, el Valencia de Benítez, viene a Pamplona, le dije a mi mujer, haz las maletas porque nos marchamos, te lo juro por Dios, Silvia, estarte preparada, del palco, nos vamos al avión a Madrid y para la casa, porque de diez perder ocho, vamos y le ganamos tú, y hasta hoy, hasta hoy, cuatro años muy buenos, llegamos a la final de la Copa del Rey el tercer año, semifinal es el segundo año de Copa, la final de Copa, nos metemos a UEFA el tercer año, jugamos UEFA, el cuarto año quedamos cuartos en liga, nos metemos a la Champions y entonces es yo cuando veo que ya se había acabado mi discurso, coincide con Atlético, una buena opción, el Atlético pasa una vez en tu vida y había que tomarlo. Y bueno, vine a Madrid y fueron tres años, casi tres me echaron en el último año, esto de mucho aprendizaje, el primer año fuimos séptimos, vino la Intertoto, ganamos la Intertoto, somos campeones de Intertoto, entramos a UEFA, jugando UEFA ya el segundo año somos cuartos y entramos a Champions y el tercer año jugando Champions nos toca tres campeones, PSB, Liverpool y Olympique Marsella, tres campeones y nosotros Atlético, el único que no ha sido campeón de ese grupo y somos segundos por gol a veraje nos gana Liverpool, empezamos aquí y en Anfield somos segundos contra Porto y ahí me echan, ya en febrero, marzo, ahí el primer año llegó Kun, llegó Diego Costa, Fernando estaba en el equipo, Diego y Kun, son jovencísimos y decidimos prestar a Costa y quedarnos con Kun, después Fernando arregla con Liverpool, se va ese segundo año y traemos a Forlán, viene Simao, no, 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 el Atlético sí, sí empieza, empieza a cambiar cosas y llego a México, llego a México de regreso cuando había, me había ido con una mala imagen, aquella derrota con Estados Unidos, me había hecho mucho daño, la gente tenía mucha ilusión de meterse entre los ocho mejores, y me fui, me fui y había quedado eso en el recuerdo, siete años después vuelvo y vuelvo bien con la misma circunstancia, siete partidos, había que ganar cinco o seis, el primero lo perdimos, el primero en el salón lo perdimos, de los otros seis había ganado cinco, ganamos cinco seguiditos y el último, el empate en Jamaica ya estábamos en un día, entonces ya íbamos un poquito relajados, quedarte en tu casa o ir a Japón a la ascensión, yo me voy a Japón y luego salgo de Japón, estoy en mi casa, me llama un equipo de Emiratos Árabes al Guagda, ¿qué hago? ¿me quedo en mi casa? más, llevo tres meses, cuatro meses, o me voy al Guagda a trabajar un día a día con un club que igual, oye pues mira, gané dos copas ahí, me fue de maravilla, sacamos jóvenes, una ciudad, Abu Dhabi para vivir extraordinaria, conoces el mundo árabe, aprendes cosas, Japón lo mismo, jugué Copa Asia, perfecto, y a partir de ahí pues me llama Egipto, voy al Mundial con una cadena televisiva, hago el Mundial y me llama Corea del Sur y Egipto a la vez, entonces hablo con ambos y me voy a Egipto, porque Corea está un poquito más complicado, voy a Egipto y bueno, juego la Copa África que también me apetecía, no sale bien y estando en casa me llama Leganés, ¿qué haces? ¿dices que no, que quieres otra selección? pues no, me viene Leganés y aquí estoy feliz, sufriendo como un perro, pero feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!